Las moscas. Texto Antonio Machado. Vosotras las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calvo infantil. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de hastío, en que yo empecé a soñar. En la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Que todo es volar, son horas rebotadas en los cristales, en los días otoñales. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia, que da en no creer en nada. De siempre, moscas vulgares, que de puros familiares, no tendréis digno cantor. Yo sé que os habéis posado, sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis con mariposas, pequeñitas, revoltosas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.